A esta hora de la tarde ya estamos en Atex, seriores del Estadio Monumental. Hoy es un día de fiesta a nivel deportivo, pero también hay que hacerlo con cautela y con limpieza. Friela de Voto, adelante. Así es Patricia, como bien lo dices, hoy es un día de fiesta. Esperamos terminar contentos pues al final de esta jornada. Pero yo les voy a presentar ahorita una campaña de limpieza promovida por el Ministerio del Ambiente. Y con su principal cabeza, el día de hoy, la ministra Galarza se encuentra aquí promoviendo esta iniciativa de limpieza. Importante jugar dentro y fuera de la cancha. Así es, estamos aquí justamente con nuestros entusiastas voluntarios. Van a haber 200 voluntarios jóvenes y también 100 voluntarios del ejército peruano. Nos van a ayudar esta tarde y esta noche a jugar un partido aparte aquí afuera del estadio. Tratando de generar conciencia ambiental. La idea es que hay que jugarle limpio al Perú. No hay que botar residuos en las calles. Van a tener 50 contenedores ahí listos para recibir todos los residuos que se generen. Se repite, por así decirlo, la historia en la parada militar. Vamos a tratar de mantener limpio también aquí afuera del Estadio Monumental. Un evento deportivo que va a congregar tanta gente. Exactamente. Y la idea es siempre estar en esos espectáculos masivos porque se quiere llegar a toda la gente. Todos y cada uno de nosotros podemos hacer algo por el tema de la limpieza pública en todo momento. Si tenemos una basura que no sabemos dónde botar, lo ponemos en el bolsillo, la tenemos en la mano. Y en el momento que veamos el tacho, lo botamos ahí. Creo que eso es bien importante porque va a permitir que las municipalidades, que en este caso es Ate y la Municipalidad de La Molina, también puedan barrer, limpiar más rápido y así toda la población sea contenta también. Ministra, no podemos dejar de mencionar el tema deportivo el día de hoy. Un día decisivo para la selección. ¿Cuál es su score, Ministra? ¿Y de quién los goles? A ver, mi score es que Perú obviamente gana 2-1. Y yo creo que Farfán tiene que meterse un gol por lo menos. Y el otro gol lo vamos a meter nosotros con el Perú limpio. Esas son declaraciones de la Ministra de Ambiente. Este es el ambiente que se está viviendo aquí en los exteriores del Estadio Monumental. Los voluntarios están más eufóricos también por empezar sus labores y también, por supuesto, por alentar a la selección. Compañeros, no sé si tienen alguna pregunta en estudios. Sí, Fiorella, interesante, ¿no? Además que son jóvenes voluntarios que se suman a este día importante. Fiorella, ha surgido algunos comentarios, sobre todo en las webs de algunos medios, donde hay profesores que están anunciando, en este caso amenazando, con acercarse a los exteriores del Estadio Monumental mientras se desarrolla el partido o en todo caso para generar algún tipo de concentración o protesta en las inmediaciones. ¿Hay alguna información que tú tengas? Entendemos que en el transcurso del día también has estado con la Policía Nacional. Así es, Patricia. Nosotros en breve hemos conversado con el general director de tránsito, el general Lam, que nos ha manifestado que ellos están prestos para brindar la seguridad necesaria a la hora de transitar y despejar las vías. Se le hace la invocación a las personas a que no vengan en carros particulares. Para eso ya sabemos que Protransportes ha facilitado las diferentes líneas que ellas tienen. En el caso que bien mencionas de estos comentarios a través de redes sociales, se ha manifestado que la policía va a tener controlado, como te decía, en declaraciones con el general Lam de la división de tránsito. Vamos a conversar acerca un poco de las rutas con el gerente comercial de Protransportes. Coméntenos brevemente cuáles son las rutas que han propuesto para el día de hoy. Muy buenos días. La Municipalidad de Lima, el alcalde, gran promotor del deporte, como no, ha dispuesto que esta noche el corredor rojo amplíe su horario hasta la una de la mañana. Es decir, normalmente operamos hasta las once, pasamos por acá, por el frontis del estadio, pero esta vez lo haremos hasta la una de la mañana, repito, partiendo desde la avenida Flora Tristán hacia sus destinos habituales de San Miguel y Fosset como la Universidad San Marcos. Asimismo, tendremos un servicio especial que partirá desde Lóbalo Borochirí hasta la avenida Petito Arce. Esto para reforzar y poder cubrir la demanda de usuarios, de hinchas, que seguramente saldrán muy contentos esta noche del estadio. Muchísimas gracias al gerente comercial de Protransportes por esas declaraciones y también pues hacerle hincapié a las personas, como lo decía el director de la Policía de Tránsito, no venir en autos particulares, la seguridad, según declaraciones que hemos tenido de él, está garantizada, Patricia Nicolás, en estudios. Bien, Fiorella, gracias. Mucha cautela entonces. La seguridad la da la policía, pero también la damos nosotros mismos. Vamos a continuar con las informaciones.